Mira, yo me comprometo de hecho de ser elegido regidor porque estuve en ese inicio, en el 2014, ya era finalizando el periodo 2000, ah, el micrófono, 2010, 2016, y entiendo que sí, que nosotros hace tiempo hemos tenido la necesidad de sentarnos todos los actores en el ámbito del municipio de San Francisco de Macorís y encontrar una vía de consenso por el desarrollo de nuestro pueblo. Sócrates hacía una pregunta sobre el incentivo y yo tenía aquí mi pregunta que qué se iba a hacer, cómo proyectaba la Asociación para el Desarrollo, el desmontar la imagen que se tenía de San Francisco como una ciudad inestable para la inversión. Y ya el padre daba unas explicaciones de que a él, a ellos, de frente se le dijo lo que significaba para la inversión un San Francisco de Macorís con constante paralización. Qué bueno que el movimiento popular se integre, sea parte de esta entidad como parte del desacos. Creerá el movimiento popular en este proyecto cuando eso le quita argumentos para hacer... Bueno, pero míralo por otra parte, mira cualquier país de la República Dominicana que no tenga playa y que no tenga alfalfo. Lo estoy poniendo como prototipo de movimiento popular. Dime a cuáles de ellos van más inversiones que aquí. Ninguno. Eso no es cierto. Es decir, que el falpo no significa que sea un retraso. En los pueblos que tienen grupos de presión se consiguen más fácil las cosas que no necesitan. En los pueblos que viven muertos, que no protestan, que no hacen nada, la gente no va. O no consiguen nada del Estado. Se toma como ejemplo siempre la ciudad de Santiago, donde se entiende que el empresariado, el comercio... Pero Santiago ha sido capital de la República y Santiago tiene... Pero Santiago no hace tanta huelga. Sí, pero no es porque no hacen huelga, es porque Santiago es, desde el inicio de la Fundación de la República, ha sido prácticamente la capital de la República, que en su momento también lo fue. Sí. Y quienes lo integran. O sea, y están constituidos por un empresariado completamente diferente al que no constituye a nosotros. Y la riqueza originaria de Santiago es diferente que la de nosotros. O sea, hay muchísimos factores que requieren. Son diferenciadores de por qué Santiago consigue y por qué San Francisco aún no logra concretar eso. Fíjate, pero creo que el ingrediente es fundamental. Santiago es el principal referente que se tomó para realizar este estudio. Lo digo porque cuando nos sentábamos en el 2014, antes del 2014, procurando esto, Santiago fue la oficina de gestión de apoyo para desarrollar este proyecto. En lo particular, yo he sido un motivador en la sala capitular de este proyecto. Me comprometo a hacerlo, de ser favorecido por el pueblo para que yo regrese a la sala capitular y trabajar por esto, porque debe de tener una nueva visión quien va a la sala capitular. Ese tema de confrontación por ser contrario al alcalde o lo que sea. Aunque le hice la pregunta al principio a Isaac, no me contestó cómo evaluaba el comportamiento de esta sala capitular que próximamente va a deponer sus posiciones respecto a este proyecto. Por otro orden, es interesante algo que está en el tapete antes de entrar al ámbito político nacional y municipal. Y es que hemos visto y se están desarrollando como temas de actualidad, que no obstante tener virtudes de las que se pueden advertir agilidad cuando tú vas a entrar a una entidad, a una empresa o a un ministerio para poner un caso y se identifican las personas, pero esto va corriendo fuera ya del ámbito privado o empresarial al ámbito público, que en cierta forma está arrebatándonos nuestra privacidad. De hecho, ustedes recuerdan que recientemente hubo una discusión y sobre todo Estados Unidos y China en República Dominicana porque China había aportado unos equipos y donde la UAS tuvo que declarar que no se trataban de estos equipos y que no se estaba haciendo tal identificación facial en el recinto. Pero de hecho, es de tomar en cuenta lo que esto significaría al ámbito de la intimidad del individuo. Me imagino que en los inicios será un tanto tortuoso porque hablando de privacidad y de intimidad de las personas, que usted tenga un recorrido, un trayecto de caminata en alguna ciudad y que cámaras no se limiten solamente a ser captadores de los momentos, sino que te identifican e inmediatamente mandan un mensaje a una base de datos que estuviste a esa hora, lo que hiciste y cuáles serían tus preferencias o si visitas frecuentemente un lugar. Esto yo creo que tendremos nosotros tiempo suficiente para debatirlo y tomar en cuenta por aspectos jurídicos y de intimidad de las personas que son derechos fundamentales que estarían siendo un tanto liberados, diría yo, o un tanto violentados en la palabra, violentados. Señores, ya estamos en enero y estamos a ley de un mes y 14 días de la... 44 días de las elecciones municipales. Ya vimos la Junta Central Electoral que de una forma sorpresiva un domingo anunciara que había firmado sin el consenso de partidos y sin nada, como se había consignado antes y eran de las críticas que se le habían hecho a la Junta, su actuación fuera del consenso. Y finalmente hacen lo que ellos... a lo que... lo que se le había criticado a ellos. Pero lo plantean de una forma como natural, como si ellos estuvieran consciente de que... los partidos estuvieran conscientes de que eso se iba a hacer. Un domingo a eso de las 3.35 de la tarde, Castaño Guzmán firma con una empresa... supuestamente hoy empiezan ya a... inician los procesos de auditoría de esos equipos. Pero tiene todavía el ingrediente de que va a verificar de que... ¿Qué sucedió el 6 de octubre? Imagínense a esta fecha ya. Con unas elecciones próximas que son las primeras en 52 años de esta naturaleza, separadas las municipales de las presidenciales y congresuales, y con una cantidad importante de candidatos que estaremos... terciándonos en las próximas elecciones municipales. Yo espero... no sólo que diga lo que dice Castaño Guzmán, que los partidos asuman su rol, pero cuando el árbitro impone su rol frente a los partidos que tienen derechos, y se llama a que haya consenso, no porque los partidos o los políticos los impongamos, sino porque el consenso fue una de las reglas que estableció la propia Junta para diseñar todo este proceso desde febrero 2019 a la fecha, y figúrense ustedes todo lo que ha sucedido en el país. Sólo nos basta identificar que la sociedad franco-macorizana, en lo local, tiene la oportunidad de renovar, así conforme se estaría haciendo un proceso nuevo por primera vez en 52 años, separado unas elecciones de autoridades municipales, de las congresuales y presidenciales. De esta misma forma, sabemos que la alcaldía local no repite, es decir, el alcalde actual no se postuló, y por hecho se da de que va a haber nuevas autoridades, o nuevo mando en el ayuntamiento. Y entre ellos están los regidores. La alcaldía de San Francisco, por la densidad demográfica, es decir, por la cantidad de habitantes, y que lamentablemente producto del desastre del pasado censo 2010, con respecto a San Francisco, nosotros decrecimos, y de hecho nos quitaron una... Una diputación. Una diputación. Lo correcto era que aquí, ya para esta época, se estaba proyectando que hubiera otro diputado, y en vez de 13 regidores, fuéramos 17. ¿Y qué ganaríamos con eso, Francia? Mayor inversión. No, nada tan más. Más cuatro. Ojalá hubieran menos diputados, y hubieran menos regidores. Bueno, el problema aquí es... Está bien, ojalá fueran menos, pero lo que te dice es que la población está disminuyendo, entonces es un asunto de que la gente se está yendo del pueblo. Puede ser. Hay que evaluar eso que tú decías. Sí, pero entonces ahí entra, y la preocupación debe de ser por qué se está yendo la gente, la ciudad, por qué están saliendo, no hay oportunidades acá. O sea, es un aspecto fundamental. Si tú conectas esto que tú identificamos en este comentario, si decrece la ciudad, si la población se marcha. Es un problema. Y teniendo la visita del padre Isaac con un proyecto de desarrollo, y es la inquietud que teníamos aquí, Sócrates la planteaba, que plantean para proyectar mayor inversión y generar empleos. Eso sería uno de los puntos para nosotros atraer más gente o que la gente regrese y desde su pueblo poder producir los bienes y servicios que demanda en ese momento. Pero interesante es que tengamos la comprensión del rol que se asume cuando usted va a la alcaldía. Y cuando va a la alcaldía con la responsabilidad de administrar, me refiero a un alcalde, allí se gobierna entonces en conjunto con una sala capitular en comprensión con los objetivos que se tienen de desarrollo. Por ende, esta herramienta de desarrollo tiene que estar íntimamente conectado el individuo que piensa ser regidor para poder proyectar y discutir allí cualquier tema que se le someta a la sala capitular. Eso es lo que yo propongo. Que haya un consentimiento, una concepción real y un respeto a lo que son nuestros proyectos generales, no la que yo lleve. La mayoría de las obras que están contempladas por el Consejo Económico y Social son gubernamentales. El Consejo de Desarrollo son obras gubernamentales. La municipalidad no tiene ninguna influencia sobre eso. El principal punto de partida del Consejo Económico y Social de Desarrollo si realmente fueron entes independientes sería exigirle al gobierno que le dé 10% a los ayuntamientos. Todo lo otro, dama, retórico, ejes, como decía Fábio. Hablamos aquí todo el tiempo que tú quisiste con el padre. Dime para dónde vamos. Dime qué es lo que vamos a hacer para generar empleo. Dime qué es lo que vamos a hacer para sacar San Francisco de Maccord y de embarazo en el que estamos. de esta que tú que solamente generas que se construyan nicotecas, que se construyan cosas y que haya una economía. Yo te voy a decir lo que yo quiero proponer. Nosotros es que no tenemos nada y entonces no me dijeron mira el plan va a ser él. No lo tenemos el plan. Pues yo tengo un plan. No estamos limitados solamente a creer que hay que ir teniendo obra y no es así como vamos a salir del atraso. Nosotros necesitamos crear una política. Un ambiente de inversión. Claro, pero es que no viene sobre la base metiendo el cuento de que allá es inestable su novedad. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con que los sectores que inciden en la nación, la fuerza viva de San Francisco de Maccord se junten para formar quizá el plan que no se tiene porque eso de crear inversión es un asunto de trabajar todo el mundo. y de quienes tienen dinero. Eso es un asunto de que tiene que venir todo el mundo y tiene que venir también el gobierno. Entonces, mientras tanto solamente van a ser utopías. Bueno, pues yo te voy a sugerir de yo tener la oportunidad de regresar a la sala que es lo que estoy pidiendo ya a partir de hoy como candidato a la a la a regidor. Es que nosotros si desde la sala capitular y la alcaldía se puede lograr incentivar en dos aspectos. La ventanilla de sometimiento de proyectos de construcción y agilización de esos permisos para quienes tienen vocación de inversión en la ciudad. Obviamente con un protocolo de ceñido al reglamento que ya nosotros tenemos de planeamiento urbano. Y yo entiendo que se puede bien mediar para dar excepciones de impuestos de arbitrios a aquellas empresas o empresarios que pretendan invertir en ciertas áreas y tomarla con responsabilidad desde el ayuntamiento llamando a los sectores para que se genere ese ambiente de inversión y que sepan que los arbitrios a esos que inviertan en esas áreas en esos puntos que nosotros determinemos en su momento van a estar exentos de pagar los arbitrios por ese proyecto. Eso lo podemos hacer desde la sala porque con arreglo al consejo de regidores dice la ley podrán existir excepciones que proyecten desarrollo en áreas que somos todos si decimos vamos a desarrollar la salida a Villatapia de San Francisco de Macorís y vamos a frenar la constante intención de ocupación ilegal y vamos a ayudar a que se adquieran de forma legal oye eso pasa por un asunto previo que es vital ahora y que hemos luchado con él durante los últimos dos años San Francisco de Macorís necesita la tercerización del cobro de los arbitrios nosotros no estamos no creo que sea la total solución es lo más vital porque la mayoría de los ayuntamientos que están teniendo éxito en su gestión han tercerizado el cobro de los arbitrios porque si tú no tercerizas el cobro de los arbitrios y lleva un cobro por ejemplo que en este momento puede estar en 800 mil pesos y tú puede elevar a 10 millones de pesos tú no vas a hacer nada ya de eso yo puedo hablar en el próximo tema ese será mi tema pero te voy a dar un dato para concluir mi tema eso es un punto de vista pero yo siempre he entendido que las alcaldías como responsabilidad vital y de ley es la de administrar aquí se ha tenido siempre un encargado de recaudación y yo le pregunto a Sócrates tú me puedes señalar un proyecto que haya presentado ese encargado de recaudaciones del municipio de San Francisco de Macorís proyectando cobro eficiente y que no se haya y que se haya cumplido y no se hayan logrado los objetivos ahí yo puedo pensar que debo buscar una alternativa externa pero mientras no me lo demuestren ahora mismo el encargado de recaudación es desconocido para San Francisco de Macorís y cobrar hace cuatro años es que no tiene los medios para hacerlo es que escúchame el proceso de especialización de cobro de los arbitros yo no estoy hablando de administración cobro de arbitros eficientizar los arbitros para el ayuntamiento pasa eso pasa por la instalación de un software que cuesta dos millones de dólares de dólares si eso no lo va a hacer ningún ayuntamiento eso no lo va a hacer ningún encargado que tú tengas yo te estoy hablando de colocar el ayuntamiento en el siglo XXI y te estoy hablando de colocar estamos hablando de 100 millones de pesos en recibir claro que sí claro que sí señores esas son palabras mayores y de utilizar GPS para todo el municipio de San Francisco de Macorís y de ubicar cada una de las casas que es San Francisco de Macorís y de crear una eficienciación donde la persona que haga la inversión va a recibir o va a cobrar en función del incremento que realice de los cobros de los servicios es difícil y eso no se ha podido hacer vámonos tenemos whatsapp mira para darle una redondea que estamos contra el tiempo siendo yo regidor sometí el sistema georreferenciado del catastro está aprobado cuando lo logramos después de que la ley entró en vigencia y el sistema se puede buscar esa aprobación en la sala capitular lo que pasa es que la autoridad anterior Félix Rodríguez no le dio cabida a esa inversión que apenas eran de 800 mil pesos y óigame por donde andamos bueno pero yo espero que se retome ya habrá mejores momentos para eso ojalá y se pueda de mañana de mañana chau chau chau